Carisma, beso, lluvia, lluvia, beso Carisma, envidia, así se llama Si pari, si pari, el pasito Carisma, envidia, envidia, bailando, bailando, bailando Y vuelva, vuelva Carisma, envidia, así se llama Pero si cantabas algo Dime si encontraste otra parte porque yo Dime si encontraste otra parte porque yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, todo por quererte a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Te canto todo mi amor, te creas de corazón Ya no me piensas más, yo sé que sientes por mí Me da mis brazos mi amor, pronto seremos feliz Arriba, moría, arriba, arriba, arriba El grande sabio de ella cuida Suena esta cumbia Yo estoy más arriba, hey, brazos arriba, hey Que suena, que suena, que suena, que suena Dime si encontraste otra parte porque yo Dime si encontraste otra parte porque yo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di, todo por quererte a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidarme Dejando todo mi amor, te creas de corazón Ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Me da mis brazos mi amor, pronto seremos feliz Dime si eres feliz Ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Me da mis brazos mi amor, pronto seremos feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz, ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Dime si eres feliz, ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Me da mis brazos mi amor, pronto seremos feliz Dime si eres feliz Ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Me da mis brazos mi amor, pronto seremos feliz Dime si eres feliz, ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Y la palma, la palma, la palma, arriba